Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que mostrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta donde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero amar Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Confirme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar Qué broma Qué broma Qué broma Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Enséñame a tu justicia y tu verdad Con mi vida Con mi vida Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Contigo yo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Y en todo lo que sigo te lo doy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir En todo lo que sigo te lo doy Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies